Donde quiera que estés, espero que te llegue este mensaje y tomes las medidas pertinentes. O si no, te voy a buscar, te voy a encontrar y voy a resolver las cosas como a mí me gusta resolverlas. Después de eso estoy seguro que mi papá me va a castigar hasta que cumpla 18, pero a vos no te va a quedar más ganas de estafar a nadie. Te dejé bajo la almohada un diente perfecto, blanco, sin una sola caries. Me costó una estampada de jeta contra una columna y que recibo yo 100 ridículos pesos. ¿Qué esperás que haga con 100 pesos? Compro un kilo de pan y quedo debiendo. Si quiero ir al cine me tengo que sacar dos dientes más, vos me estás jodiendo. Escuchá ratón, agarrado a varo codito. Cotizame de nuevo el diente o si no el que va a quedar sin dientes vas a ser vos. Chin, ¿sabés si al lado de los dientes compran dólares? ¡Esto es de nuevo el diente! ¡Esto! ¡Está bien, vaya!